No más me quitaste mi loot Ay no mames, me estoy matando 200 200 Aquí hay una lecle A un toque Oh Muerta Ay este méndigo perro nada más Pues es que Va No más Eso es chido porque Y los mate a los Bueno mate a los dos compas Con el Franco Mientras No tengo nada de balas Ahorita no me conviene pelearla Ah eso está chido Ahí si ves balas verdes Me las marca No hay enemigos Se supone que está aquí A lo mejor está allá Acaban de revivir Alguien Si Soy la nueva parca A ver si me dan una Una insignia Porque apenas Y cayó este compo Creo que son en los primeros Diez segundos que cae Y tienes que matar al que cayó Y por eso lo quise cazar Ni balas Tengo la Hemlock Pero Ah ten 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 Te doy sangre Pues es que pensé que Me decías que si no tenía Para curarme Es que no sé Tengo la Hemlock Pero no tengo nada De balas verdes Y está chida Entonces la voy a tener que dejar Es que este compo Nos hace perder mucho No hace mucho Proceso Tiempo de ataque De que lo tenemos Que cubrir Pero si Al igual Si te marcas Y te hace un parote Vente porque Bueno pues Salimos vivos De esta Zona caliente No tenemos Nada chida Pero pues No morimos Las recompensas En ese pack De supervivientes Podrían ser Una variable Determinante Tienen aquí Más curaciones Maté Maté El mismo compa Dos veces De que lo revivieron Nada más Sentenciaron Su muerte Otra vez El único chido Que saque de aquí Puede que Si quieres Lo único chido Que saque de aquí Fue La mochila azul Si quieres Está en zona Ya no sé Ya no sé La nueva parca Va Trata de meterte Por aquí Para que Ya por lo menos Tengo balas verdes Pero ya ni siquiera Tengo la hemlock Vamos si quieres Es que yo tengo Que empezar A atacar Un poquito Más lejos Ya que todavía Tengo el levo Nivel 1 Ni siquiera Tengo pulata Algo así Chido Vientos 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 Eliminamos Eliminamos Al último Triplete Completado No Mamos Chido Morada Como locos Están yendo Ustedes Yo te doy Tranquilo Tranquilo Pues es que La zona Y tus bombas ¿Yo? ¿Yo estoy aquí? Y ni siquiera Un escudo Chido Necesito una pulata Pues yo tengo Me che la morada Me che la morada A ver si ganamos Esta Pues ya Venimos los 3 Y ya Por lo menos No venimos En mal Esquipados Pues tú Ya te echaste Uno Completo Y uno Ya me eché Uno Completo El otro día Me re Riff Bueno Maté a dos Bien chido Aquí con la Flatline Y eso que ya sé Hace un buen Que no lo ocupaba Ahorita acuérdense Porque ustedes No están al 100 Ah pues Ve por cuánto Me salvé De que me matara La lifeline Si Están Bajando Una vela perdida Como en los carnavales No Mabalicheto Hace la mira Que quería No Huevo Tres enemigos Tres enemigos Tres enemigos Tres enemigos Tres enemigos Tres enemigos Ya No es el último ¿Ese es ese? ¿El último? No, mandalo, sal Es que se escondió ahí, pues yo pensaba que ya lo habían tirado Va No sé si hicimos un muy buen ataque O neta estaban muy chatos esos compas Ah, vale, cheto Los hubiera revivido y ya tenía la mochila dorada ¿Necesitas balas de algo? Aquí hay un escudo rojo ¿O quieres el dorado? Aquí hay una mochila dorada Sí No, ma, yo pensaba que ese compa ahí estaba muerto De que estaban las ginas Y yo dije, como de no más, está bien raro esto ¿Vale? ¿Squad vs. squad? Otra vez No Pinche tonto Ya está, se lo marque Ok Ok, por aquí A ver, voy a ver por dónde Vale, cheto Es que una vez, no manches, se subió por ahí ¿Quién sabe qué onda? Ya estamos en zona, de todas formas Hay que tratar de De pelear desde lejos A ver, este compa ya va a usar su drone Y que ahorita ya ganemos, ¿no? De que los tres compas no llegaran a zona No, ma, pues así los matamos a sus compas Y dos tenían rojo Ya los encontró Es que no, ma, ese compa tenía que esperarse un poquito Para que en lo que llegamos a sus compas Ya se juraran Queda un minuto El anillo está cerca Tenemos la zona Ahí están esos compas Es un escudo blanco Muerte Campeón Ah